Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómanme, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómanme, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor.